Observadores de las Naciones Unidas y la OEA ya están trabajando en El Salvador previo a la elección de diputados y concejales que se llevará a cabo este domingo 4 de marzo. El eurodiputado Carlos Iturgais es el jefe de la misión de observadores de la Unión Europea. La elección va a tener 80 observadores en diferentes departamentos del país que se suman a los alrededor de 2.000 observadores nacionales e internacionales que tendremos en nuestras elecciones, dentro de los cuales también está la delegación de la Organización de Estados Americanos. El diplomático uruguayo Juan Pablo Corlozzi lidera el grupo de 28 observadores de 18 países que envió la Organización de Estados Americanos a hacer un análisis sustantivo en materia de organización y tecnología electoral, financiamiento de campañas, justicia y participación política de las mujeres. Las autoridades electorales en El Salvador también iniciaron esta semana una jornada de difusión de las formas válidas para votar que pueden ser de varias maneras. La primera de ellas es por bandera del partido político de su preferencia, pero también puede marcar la lista completa de candidatos de un mismo partido. Marca bandera y toda la lista de un mismo partido político o coalición. Voto con preferencia. Marca las candidaturas que prefieras de un solo partido. Se marque o no la bandera. Voto cruzado. Marca candidaturas de diferentes partidos, coaliciones o candidatos no partinarios sin marcar banderas. La boleta de diputaciones y consejos municipales permite múltiples formas de votar siempre y cuando no sobrepasen el número de puestos a escoger. El Tribunal Supremo de Elecciones de El Salvador también está invitando a los electores a consultar su centro de votación para estar seguros del lugar donde les toca votar.